Y cuantas veces, orando y predicando y diciendo, ¡Creele a la palabra! ¡Dios va a hacer la obra! ¡Levántate! ¡Tú puedes! ¡Puedes! ¡Cree! Pero es como que... Como que el diablo le dice a Dios, ¡Mira, mira cómo predica! ¿Y cómo habla? A que se enfermen en su casa ahora. A ver que se enfermen en su casa. A ver si tiene la misma fe. Y entonces fácil es orar por uno, fácil es orar por otro. Cuando vienen con cáncer, pastor le han dado un mes, pastor está mal. Pero orar por tu esposa. Si le encuentran algo malo a alguien de tus hijos. Y hay que seguir. Hay que avanzar. Y viene la palabra. La palabra que predicamos. A veces nos toca decir, pero Dios mío, tú no vas a permitir que esto pase. Pero no nos damos cuenta que Dios es soberano. Si Dios hace lo que quiere. Si Él quiere, ¿qué hago? Solamente esperar que Él haga lo que Él ha decidido. Pero Dios puede cambiar los planes. Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías, ¿cómo se sintió? Le cerró la puerta y no atendió a nadie. Se tiró al piso y dijo, te ruego Dios, va, que hagas memoria de mí. He andado delante de ti con limpia conciencia, con íntegro corazón. He hecho las cosas que te agradan. Y estaba enfermo y hacía las cosas que agradaban a Dios. Era fiel y se enfermó. Y con una enfermedad de muerte se iba a morir. Y Dios le regaló 15 años más. O sea, Dios cambió las cosas. Dios puede cambiar la figura, yo sé. Pero cuando una persona se enferma, le saca el análisis. Si está mal de la cabeza, le saca una radiografía. No sale nada. Le saca una tomografía. Todavía no se ve nada. Le saca una resonancia. Y entonces, acá está. Este es el problema. Le saca un análisis y acá está el problema. Le saca una placa. Le saca otra placa. Y encuentran cuál es la situación. Pero hay enfermedades. Que no salen con radiografía. Que no salen en resonancia. Subenfermedades. Vamos a decir como invisibles. Hay algunos en el pueblo de Dios. Que están enfermos del odio, por ejemplo. Eso no sale con radiografía. Hay otros que están enfermos, ¿sabe de qué? Del resentimiento. Algunos están resentidos con Dios. ¿Y por qué se resienten con Dios? Porque Dios no les concedió lo que ellos pedían. Porque en el momento dado, ellos le pidieron a Dios algo. Y Dios no se lo dio. ¿Cuántos he visto que han estado orando porque su mamá estaba enferma? Y se metieron en ayuno seco. Y ayunaron, y oraron, clamaron. Y la mamá se murió. Y entonces, me viene una depresión espiritual. Y vienen al culto. ¡Sí vienen! Pero sin ganas. Todos los más. Y tú. ¡Sí vienen! Gracias por ver el video.